No puedo vivir sin ti Mi angustiado corazón Toda la noche cariñito me la paso, entela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Por el pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces malta Yo no sé sin ti vivir Ahorita la noche cariñito me la paso, entela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Por el pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón No puedo vivir sin ti Mi angustiado corazón Toda la noche cariñito me la paso, entela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Por el pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Toda la noche cariñito me la paso, entela mi amor Toda la noche cariñito me la paso, entela mi amor Toda la noche cariñito me la paso, entela mi amor Toda la noche cariñito me la decisions Toda la noche cariñito me la paso, entela mi amor Gracias.